Pero bien como vos marcabas, lo tenía contra las cuerdas la crema y Flandera rápido, astuto, casi el primero y ahora que se equivoca Flandera y está el primero de Rafaela ¡Gol! ¡Gol, Bieler! ¡Gol! De la crema apareció el goleador inexorable como siempre el rematador inflexible contra el palo derecho que defiende Lungarso en esta no lo perdonó la crema al Canario, no se equivocó el taca Bieler, si el que se equivocó fue Mancilla en la salida, se equivoca Flandera lo paga carísimo el Canario, y en 6 minutos del primer tiempo lo hizo Bieler, Atlético Rafael a 1, Flandera a 0 No fue tan real la ventaja A ver, a punto dispara Pucha al arco, el rebote, el desvío ¡Gol! 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 El Canario lo hizo Gordillo el remate fue de Puch la debió el 9 sin querer y sin querer y sin merecerlo la crema ahora lo están patando lo empata Flandera, lo hizo Gordillo como el que no quiere la cosa Flandera a 1, Rafael a 1 final vibrante vamos a tener aquí en Jauregui remate de Puch y la toca la pasada Gordillo, quiero ver de nuevo después la posición del 9 algunos protestaban con Fontanini a la cabeza Batisera Henry Henry con el centro al área el golpe de cabeza ¡Gol! Guardieri ¡Gol! ¡Gol! de Flandria bolo alto en esta el Canario bolo alto Valvieri con el parietal derecho cabezazo y a cobrar nada que hacer para salvar lo da vuelta Flandria de local lo gana Luis Obarvieri cuando restan poco más de 10 Flandria lo da vuelta Flandria a 2 Rafael a 1 lo hizo Barbieri ¡Golazo! de Barbieri decíamos que lo empezaba a doblar por las bandas Flandria Atlético gesto técnico magnífico del 9 típico movimiento de centro delantero porque no era fácil para el cabezazo tenía que hacer algún movimiento para arquearse ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!